El día de hoy estamos limpiando una cisterna, estamos en el interior, esta es la salida. Se sacó toda la agua con la bomba, se lo sacudo, pero queda un poco de agua hasta abajo. Entonces, ya lo último se está sacando el agua con cubetas, con una jicara, de modo para quitar todo el sedimento. Se da cuenta, la cisterna tiene hasta lodo, rastros de insectos que murieron, quedan en el fondo. Está, es muy sucio. Y pues bueno, ya vamos a verlo. Y, pues, utilicemos unas botas de humo, para que podamos, no nos mojemos. Entonces ya, lo que hay que hacer es, después, lavar bien con cloro y jabón, todas las paredes que se dan cuenta tienen como humo. Y, pues, nos quede bien. Este es el flotador de la cisterna, que es un flotador automático. Si, aquí ya se desactivó también la, lo que es el flotador de agua. Se quitó y ya se jaló para que no saliera agua, porque si no se activa y se sale el agua de acá. Entonces, vamos a seguirle, nos voy informando cómo va quedando este sistema. Bien, eh, seguimos con la limpieza. Aquí se dan cuenta, ha salido bastante tierra, lodo, de restos de insectos, de animales y de, pues, polvo que ha ingresado. Sí. Ya lo vamos limpiando. Poco a poco. Se va sacando toda la basura que se encuentra aquí. Y en la parte de atrás. Es importante porque, bueno, a ver si queremos que el agua que se almacena dentro de nuestro hogar, pues, esté lo mal limpie posible. Ese tipo de limpieza mínimo, mínimo, se tiene que hacer cada seis meses. Eh, si no máximo en un año. Pero este sistema se tiene bastante tiempo. Que no se le ha hecho limpieza. Entonces, se vuelve más complicado todavía el asunto. Bueno, como vemos, seguimos, eh, jalando lo más que se puede del oro. Se dan cuenta de una gran cantidad de lodo que estamos sacando de esta cisterna para ver el mantenimiento. Sí, se dan cuenta. Todo esto estamos sacando hasta ahora. Se está lavando la cisterna con jabón, roma y cloro. Hay que estar lavando por ratos y hay que salirse de nuevo para poder, este, respirar y refresco. Ya que, el, este, el cloro, pues, sí es peligroso en un lugar cerrado. Entonces, se que, un rato hay que salirse y así. Espera que se vende. O colocar un ventilador como extractor. De, de, los gases que se tienen en el equipo de cloro. Bueno, seguimos con la limpieza. Ya se colocó un extractor, bueno, un ventilador. Haciendo la función de extraer todos los gases que se generan por parte de la, pues, de cloro. Ya estamos adentro, pero bueno, esto está sacando todo el dolor. Pero, cambia mucho porque al principio salían los ojos y era muy inestable. Pero, pues, ahorita ya, ya se está trabajando con mayor seguridad y con mayor comodidad. Esta es la cisterna donde se va a dar servicio. Eh, como ven, se colocó un ventilador como extractor. Para sacar todos los gases que se meten bien. Eh, es una, pues, una, un lugar muy reducido. Para ingresar. Pero bueno, está haciendo el mantenimiento de la misma. Aquí también se trajo la tapa, se va a instalar. Vamos a poner el extractor de la cisterna. Se grabó bien. Las paredes se quiso. Se va a encontrar esa agua. Mejor ahí. Esas manchas de desperdóxido. Se necesita ya. De una tapa que se... De una tapa que se... Este... Se exiló. Se reforzó. Se aplica la... La toma de agua. Y hay que mostrar el flotador. Me encuentra ahí. Y ya. Vamos a rehabilitarlas. Bueno, ya hemos habilitado Ya habíamos leído de las piernas Ya se está ganando Ya se la ve, se la ve Y 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 se la ve